Llegué, salte, llegué, llegué, salte, llegué, llegué. Este es la cista, ya tú sabes. Yo no vine a modelar. No soy verde como la chacón, soy como Celia, pero sin la ven va a colorar. Me di cuenta que quería ser una artista, yo creo que a los 14 años, que fue cuando empecé. Me puse a escribir, disparate. Y un día en un pari de marquesina, ahí en mi pueblo, me trepé a cantar y fíjate, la monté, la gente me respondió súper bien. De ese momento yo dije, esto es lo que me gusta, esto es lo que yo voy a seguir intentando y trabajando para ver si lo puedo hacer. Ya me han cogido, repelido, dos o tres topollillos, ya están sudando en frío, sigo campeando en el neighborhood. This is my game, I am real, no como tú. Mi grandes influencias han sido mi Loíza, de donde yo crecí, ¿verdad? Loíza Puerto Rico, que es un pueblo bien pequeñito, pero a la vez tiene unas influencias afroantillanas, bien marcadas. A la vez mi papá es músico, es salsero, es trompetista. Mi abuelo es plenero, la música típica de Loíza es la bomba y la plena. Y yo creo que eso ha influido bien fuerte en lo que hoy en día estoy haciendo, este género de reggaetón, porque lo que estoy haciendo es fusionar lo que es mi música de bomba con la que crecí, a la vez la salsa, fusionarla con lo que es el reggaetón y el hip hop. Las personas que más me han ayudado a mí a hacer lo que estoy haciendo hoy en día, primero que nada, es mi manejador. Cuando yo empecé, nadie creía en mí, sinceramente te lo digo. Yo toqué muchas puertas y nadie me hizo caso. Él fue la única persona que creyó en mí. Le agradezco mucho a él. Machete, con quien firmé, que yo soy la primera mujer en el género de reggaetón que han firmado y me han ayudado. Y a ellos le agradezco que he podido sacar mi disco y todas las promociones que he tenido han creído en mí con los ojos cerrados. Ya tú sabes, a lo calidoso, pa' lo mambozo. Me vas a encontrar en elhud.com. Ya tú sabes, información mía, canciones mías, fotos mías. Ya tú sabes, métete ahí para que tú veas que esto es a los tocotocos, pa' unos pocos. ¡Llévatelo!